Para mí participar en vivir o sobrevivir ha sido una de las experiencias más intensas, interesantes y de las que más me han hecho crecer a nivel personal. Es de estas experiencias que sabes que es un antes y un después, donde te trabajas personalmente, te conoces un poco más, que es una condición indispensable para seguir creciendo, seguir mejorando, sentirte mejor como persona, poder evolucionar dentro de tus entornos laborales, familiares, sociales, personales. Yo solo podría decir que es de las mejores cosas que he hecho y que estoy absolutamente convencida de que todo el mundo debería hacerlo y que para todo el mundo es necesario dedicarse este tiempo, dedicarse esta oportunidad y acercarse un poquito más a cada uno mismo y a su felicidad definitiva.